¡Hola! Estamos con Víctor Reis, presidente de la Federación Portuguesa. Buenos días, Víctor. Buenos días. ¿Cuántas competiciones componen esta temporada, el calendario de la Federación Portuguesa? Son ocho en total. Es una temporada un poco más grande que en los años transatos. ¿Cuál es su objetivo como presidente para los próximos años en la Federación? Los próximos años espero consolidar el trabajo hecho hasta ahora. Tiene sido de muy crecimiento y también conseguir una mejor divulgación de la modalidad. Tentar acompañar la Federación Internacional, que tiene crecido inmenso en términos internacionais. ¿Cuántos atletas portugueses tomarán parte en el ACE de Madrid? Este año voy a traer la mayor comitiva de siempre. 27 atletas, 10 femeninos y 17 masculinos. Es una comitiva ya con algún peso. ¿Quiénes son ahora mismo los atletas más destacados portugueses? Bueno, el atleta más destacado de todos es con más títulos internacionales, tres mundiales y también el absoluto de Arnold del año pasado. Es Carlos Rebolo. Tenemos también Rui Ferreira, que fue campeón de Europa este año en Men's Physique. Y después tenemos Elsa Pena en Biquíni, Ana Fragoso en Body Fitness, Mónica Duarte en Human's Physique. En este momento tengo atletas de todas las modalidades en el Top 6, lo que es bastante interesante. ¿Cómo es la relación con sus vecinos de la Federación Española? Nos damos muy bien. Siempre ha tenido una buena relación con todos los dirigentes españoles. Claro, una próxima edad muy grande con José Ramos, que nos ha ayudado mucho por dirigir y tener mucha más experiencia. Nos puede ayudar siempre. Ahora, mismo día 20, vamos a tener un seminario de jueces con José Ramos en Portugal. ¿Cuándo podríamos volver a ver un campeonato internacional de la IFBB en Portugal? Continuando con aquellas buenas experiencias de Tavira, etcétera, etcétera. No es una hipótesis muy remota. No entanto, hay cosas, en este momento, más importantes. Es consolidar una selección A en Portugal, consolidar toda la nuestra estructura. Porque para hacer un campeonato internacional es muy importante que tengamos también una estructura más consolidada. Pero, quién sabe, de aquí a un año o dos, podamos hablar de hacer un campeonato internacional. Bueno, Víctor, pues entonces, os deseamos mucha suerte en el próximo AC de Madrid. Gracias. Gracias y hasta el Arnold. Hola, soy Vítor Reyes, Presidente de la Federación Portuguesa. Y espero en Arnold Classic. Espero que nos sigan en IFBB TV.